Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Revista de Prensa. Vamos a abrir nuevamente en el día de hoy las cabeceras de nuestros periódicos para saber la información sobre Sevilla capital y toda la actualidad de nuestra ciudad que pasa por el partido de ayer, por el partido del Real Betis-Balompié que consiguió una muy importante victoria para estar en la siguiente fase de la Europa League. Y se dio el caso que perdió el Celtic, le ganó el Leverkusen y eso posibilitó que el Betis estuviera matemáticamente ya en la siguiente fase sin tener que esperar a la última jornada de esa fase de grupos que será en Glasgow frente al Celtic. Un partido más que difícil se preveía pero que finalmente no se va a producir así que el conjunto verdebanco podrá ir de turismo a Escocia y no jugarse absolutamente nada. Eso sí, tendrá que esperar a ver cuál es el rival de la Champions que le cae porque no se ha podido clasificar como primero de grupo. Así que tendrá que vivir y que jugar esa fase previa con equipos que le pueden caer de la talla del Borussia Dortmund pero también del Sheriff. Así que ahí está el rabillete de rivales que puede tener el conjunto verdeblanco en una competición en la que el aficionado bético tiene depositadas muchísimas ilusiones en esta temporada. También tenemos que hablar del número de contagios que está subiendo por momentos. Si es que hace dos días estábamos hablando de 50 contagios por cada 100.000 habitantes y ahora tenemos que mencionar que las cifras están subiendo muchísimos y que ya recuerdan a las del mes de septiembre cuando caía la quinta ola. Estamos hablando de 244 contagios los que se vivieron en el día de ayer, una cifra que está subiendo, con lo cual tenemos que tener cuidado porque sobre todo hoy en el día de hoy se va a reunir el comité de expertos para determinar cuáles son las medidas de cara a las fechas navideñas. No se prevén restricciones en los aforos y tampoco se ven restricciones en cuanto a horarios. Pero bien es cierto que va a haber alguna que otra medida y el pasaporte COVID es el principal protagonista de lo que se prevé, se va a exigir en estas fechas navidades. Sin más, vamos a pasar al repaso de las portadas de nuestros periódicos en el día de hoy. Vamos con Diario de Sevilla que trae en su portada esa fotografía, la del partido de ayer. El Betis pasa como segundo. Los goles de Tello y Canales valen para derrotar a Ferenbaros y será un trámite el viaje a Grausgo. También tenemos en esa portada la Agencia del Medicamento autoriza la vacunación para los niños de 5 a 11 años. El permiso para Pfizer es el primer paso para que el gobierno amplíe las edades de inoculación. También Sevilla añade 244 nuevos casos de COVID en un día y alcanza el nivel de septiembre. Más noticias en la portada de Diario de Sevilla. Vox y PSOE permiten aprobar la nueva ley del suelo de Andalucía. El sagrario será la gran obra en la catedral. Y por último, Moreno descarta convocar elecciones tras el varapalo. Pasamos a la portada de ABC de Sevilla que también trae en su principal fotografía el triunfo del conjunto verde y blanco con la piña con la reunión de los jugadores del Real Betis-Balompié después del segundo gol de Canales. El Betis asegura el pase a la siguiente ronda ganando bajo la lluvia. El equipo verde y blanco se deshace sin problemas dos a cero del Ferenbaros y consigue la plaza directa para dieciséisavos de la Europa League. Para esa previa que tiene que jugar. También en su portada, en la portada de ABC de Sevilla, Espadas admite que él tumbó el plan de Cruz y Ortiz en Santa Justa. El Ayuntamiento y Adiz apostaron por un proyecto elaborado por técnicos municipales que generaban más plusvalías en menos tiempo. Y por último, estamos ya en la portada del Correo de Andalucía, en su versión web, donde tenemos en esa portada el Comité de Expertos decide sobre el pasaporte COVID ante la incógnita del TSJAP, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También algunas noticias en esa portada del Correo, oigan, programa, programa, programa. Y también la inmortal pastora Pavón y Sorolla ilumina el Ayuntamiento de Sevilla. Esas son las portadas en el día de hoy. Y sin más, vamos a saludar a nuestro compañero Pablo Lastruzzi, que ya nos acompaña. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Manolo. Buenos días. Tenemos un pequeño problemilla con el audio de Pablo. Ahora sí, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Sevilla encara las nuevas medidas que se tienen que tomar hoy por parte del Comité de Expertos, pero estamos viendo que el aumento en los casos de COVID está siendo ya... No llega a ser aficiante, pero sí preocupante. Así es, Manolo. Ahora sí, buenos días. Pues la verdad es que, como bien decías al principio en titulares, nos acercamos más a los datos de septiembre, ¿no? Y bueno, eso puede preocupar un poco, sobre todo de cara a las navidades, ¿no? Bueno, se sigue todavía vacunando parte de la población que no había todavía, pues, tenido la oportunidad de vacunarse. Cada vez son menos las personas que quedan sin vacunar. Y bueno, lo afortunado de todo esto es que de las personas que están vacunadas prácticamente ninguna fallece por esta enfermedad. Incluso es muy leve el caso de tener que ser ingresados por esta enfermedad. Por tanto, la solución, como hemos dicho en muchas ocasiones, sigue siendo la vacuna. Y bueno, pues, pese a que hay más contagios, lo bueno de todo es que no hay tantos ingresos y el número de fallecimientos se reduce al mínimo. Totalmente. Es lo que estás diciendo. Yo creo que hay que poner en la balanza también esas dos cuestiones y esas dos cifras en dos ámbitos diferentes. Por una vez, claro, tenemos que estar preocupados por ese incremento del COVID, obviamente. Pero claro, aquí está la medición en cuanto a los números, pero también está la medición en cuanto al colapso que puedan tener o no los hospitales. Y ahí es donde podemos respirar tranquilos porque actualmente no existe ese nivel de colapso que hace que, bueno, pues nos cogiera a todos por sorpresa esta pandemia al principio y que nos preocupó mucho. Ahora no está siendo así. Y no sé, muchas veces, a ver los expertos también en cuanto a las medidas que tengan que tomar en el día de hoy, a ver a qué se acogen, ¿no? Si ver también que, bueno, es una causa que obviamente la pandemia todavía no se ha ido, no se ha retirado, pero que bien es cierto que la estamos sobrellevando porque los hospitales están pudiendo tener y albergar a esos pacientes. Exactamente. Por un lado, continuar con el proceso de vacunación, que aunque parezca curioso, pero todavía no ha concluido, no hay un 100% de vacunados. Y por otro lado, pues mirar esos datos que no son para nada alarmantes en cuanto a la ocupación de los hospitales, ¿no? No hay en ningún momento datos que nos hagan pensar en una sobrecarga hospitalaria, por lo cual esos datos son los que van a permitir que no se vuelvan a los aforamientos, a la cantidad, a los aforos limitados dentro de la hostelería, de teatro, sobre todo ahora de cara a Navidades, ¿no? Que hay muchísimos eventos de masas. Teníamos pendiente la cabalgata, que sigue su curso. Y, bueno, gracias a esos datos que, pese a que hay más contagios, hay menos ingresos y menos fallecidos, yo creo que no vamos a tener que recurrir a medidas tan severas como las que hemos tenido antes de septiembre o en septiembre. Pasamos de noticias. También tenemos que hablar de esa gran obra que quiera acometer la Catedral de Sevilla, que es la rehabilitación del sagrado. Es uno de los grandes proyectos que tiene la Catedral y que quiera acometer para 2022. Sí, bueno, se han paralizado estas obras que comenzaron a finales de 2019, sobre todo por dificultades económicas. Entre las tareas que van a realizarse en esta parte de la Catedral, conocida como el sagrario, pues más o menos vienen a ser las que subsanan esos problemas de cimentación, así como esas fisuras en todas las fachadas y bóvedas. Se paralizó el uso de este lugar meses antes de su intervención. En 2019, como decíamos, comenzó y la pandemia ha provocado que se tenga que paralizar esta obra. También, pues como digo, sobre todo por las dificultades económicas que está teniendo el cabildo catedral. Incluso hay que tener en cuenta que una de las ideas del cabildo catedral es sacar del ERTE a los trabajadores del cabildo, que bueno, hasta 2022 no se espera que esté toda la plantilla de nuevo al completo, con total normalidad. Además, son proyectos que se tienen en cuenta, sobre todo también la cara, digamos, la cara norte de la giralda, que también tiene que sufrir esa rehabilitación, que está en condiciones que necesita ya ese lavado de cara. Pero claro, están todas estas dificultades que tú has mencionado. Se provoca la pandemia, el ERTE, en fin, muchas cuestiones que hay que ir solucionando para poder acometer estos proyectos. Efectivamente. Las obras de la cara norte de la catedral, como de la giralda, en este caso, como bien decías, ya están licitadas, ya lo que están esperando es dar ese orden de prioridades. En principio, se va a intentar culminar esos trabajos de la parroquia del Sagrario, que ya comenzaron, como decíamos, hace dos o tres años. Y una vez que se terminen, pues seguramente lo siguiente será esa cara norte de la giralda. La giralda recordamos que hace pocos meses o pocos años se ha restaurado al menos ese lavado de cara, como bien decías, pero hay que mantener esa conservación del monumento más importante de Sevilla. Posteriormente, también se irán acometiendo otras labores de conservación que necesita el templo metropolitano, ya que, bueno, pues estamos hablando de un edificio de muchísima magnitud y que cuando se termina de restaurar una parte, pues prácticamente, acto seguido, tienes que empezar con otra. Vamos a pasar también a otra noticia, porque hoy se va a producir el encendido de las luces navideñas en más de 280 calles desde nuestra ciudad, 288 concretamente, donde 90 van a corresponder al Distrito del Casco Histórico, que es el que más luces va a albergar, y en un estreino de la Navidad que se ha adelantado a años anteriores, en este 26 de noviembre, en una medida también tomada por el Ayuntamiento de Sevilla, y que hoy vamos a vivir, a partir de las 7 de la tarde, ese encendido, Pablo. Efectivamente, Manolo. A partir de las 7 está previsto el encendido, pero el acto, digamos, de inauguración de estas luces comenzará a las 6 y cuarto de la tarde. Lo hará con un concierto de la banda municipal de Sevilla. No será la única actividad que haya en torno a este alumbrado, pero será, sin duda, uno de los platos fuertes ese concierto de la banda municipal en el entorno del Ayuntamiento, que dará el pistoletazo de salida a la Navidad en Sevilla, justamente cuando llegamos al último viernes del mes de noviembre. Sí. Además, este fin de semana, Pablo, hay muchísima actividad en el centro de Sevilla, sobre todo relacionado con el mundo cofrade, ¿verdad? Efectivamente. Podríamos empezar, Manolo, con los desfiles de música, en este caso un desfile a los pies de la Giralda, con más de casi una veintena de bandas que pertenecen al Consejo de Bandas de Sevilla. Después, aparte de ese pasacalle, que será el sábado 27, a las 5 de la tarde, recorrerá los Jardines de Murillo, la calle San Fernando, Puerta de Jerez, Avenida de la Constitución, llegará a la Plaza del Triunfo a través de la calle Miguel Mañara y culminará en la Plaza Virgen de los Reyes, justo a los pies de la catedral. Eso será el sábado 27 por la tarde. Pero habrá también algunos conciertos en honor a la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Uno de ellos, bueno, todos comenzarán a las 12 del mediodía. Uno de ellos, como digo, será en el Paseo Marqués de Contadero, otro en la Puerta de Jerez y otro en la Plaza del Triunfo. Ya el día 22, justo a la festividad de Santa Cecilia, se entregó el galardón de Santa Cecilia, valga la redundancia, en la Iglesia de los Terceros, en un concierto celebrado en honor a esta patrona de los músicos y de la música. Y dentro de esa amplia agenda de conciertos, de actos, tenemos un evento que destaca sobre todos los demás. El Cristo de la Salud, de la Hermandad de la Candelaria, pues visitará la parroquia de la Magdalena, dado que esta cofradía del Marte Santo cumple 100 años de historia. El Cristo, como digo, este sábado, a partir de las 6 de la tarde, saldrá de la iglesia de San Nicolás de Bari, sobre unas andas, y visitará la parroquia de la Magdalena, el antiguo convento de San Pablo, donde esta imagen se le rendía culto en la hermandad anterior a la que perteneció. Estamos hablando de un acto extraordinario que presidirá este nazareno atribuido a Ocampo, que, como digo, perteneció a esa hermandad de Nuestra Señora de la Antigua, Siete Dolores y Compasión, fundada en el convento de San Pablo, y que, por tanto, volverá al primer lugar donde esta imagen tuvo culto. Estamos viendo esas andas en la pantalla que se estrenaron en el Viacrucis de las Hermandades en el año 2012. Será una estampa muy similar a la que estamos viendo, con este nazareno de talla completa, que, como digo, visitará ese templo que hace ya muchísimos años lo vio bajo uno de sus altares. Rendirse culto es una de las imágenes más significativas de la Semana Santa, dado que es de las pocas que son tallas completas, como estamos viendo, y, además de una gran calidad artística, como digo, atribuida en numerosas ocasiones al círculo de Ocampo. Esta puede ser una de las cuestiones más importantes que el sevillano, y sobre todo el visitante a que venga a nuestra ciudad, no se puede perder. Quizás, de todo el conglomerado y la malgrama que tenemos de actividades, quizás esta puede ser la más importante. Esta, sin duda, va a ser la más importante de este final de mes. Habrá que estar también pendiente a esta misma hermandad, que el día 5 de diciembre, la víspera del Día de la Constitución, pues sacará a su dolorosa bajo palio, digamos, como broche, a esa cantidad de actos y cultos extraordinarios que se están desarrollando con motivo del centenario de esta hermandad del Marte Santo. El Viacrucis, como digo, comenzará a las 6 de la tarde. La última estación se realizará en la parroquia de La Magdalena, donde representantes de los colegios profesionales de medicina, enfermería y farmacia, en agradecimiento a esos meses de intensa lucha contra la COVID, podrán portar al señor en esos momentos, puesto que estamos ante el señor de la salud, una advocación que mucho tiene que ver con estos meses de pandemia que hemos vivido. De hecho, todas las hermandades que tienen la advocación de la salud, en algunos de sus titulares, participarán de forma activa, portando las andas de este nazareno de la hermandad de la Candelaria. Oye, y entre los muchos conciertos de las bandas musicales que vamos a tener, ¿podremos escuchar alguna novedad, Pablo? ¿Sabes si va a haber algo novedoso en ese sentido, de cara sobre todo a la Semana Santa? De hecho, se están estrenando composiciones durante todo el año. Precisamente una de las últimas composiciones, de Cristóbal López Gándara, va dedicada a la Virgen de la Candelaria, que, como hemos dicho, cumple 100 años esta hermandad. Hace poco se ha estrenado también una marcha dedicada al Cristo de la Redención, de la hermandad del Lunes Santo, también del mismo compositor, es decir, que durante todo el año se van estrenando composiciones. Hablando de estrenos y de marchas, se va a estrenar una marcha este viernes en la hermandad de la SED. Se llama precisamente SED de ti, en un concierto que será homenaje a los dos escultores de esta hermandad, Álvarez Duarte, autor del Cristo, y Duvé de Luque, autor de La Dolorosa. Estos dos escultores fallecieron en 2019 y, bueno, pues la hermandad, de esta manera, con un concierto de la Oliva de Salteras, en la parroquia de esta hermandad, pues rendirá ese homenaje en ese concierto In Memoriam de estos dos importantes escultores sevillanos. Y volviendo a ese desfile, me preguntabas por alguna novedad, algo significativo. Pues en principio son aproximadamente 20 bandas, 18 y 19 bandas, las que pertenecen a este Consejo de Bandas de Sevilla. Y, bueno, la principal novedad es que será posiblemente la primera vez después de todo este tiempo de pandemia que veamos a músicos uniformados desfilando por las calles de la ciudad en un acto como este, ¿no?, que era tan habitual antes de la pandemia. Tenemos que cambiar también de noticia. Vamos con otra del correo de Andalucía. En su versión web, Sorolla ilumina el Ayuntamiento de Sevilla. El colectivo de pinturas Luz de Mujer expone su revisión de la pesca del atún realizada por 20 mujeres y son actos también que dentro del panorama y de la agenda cultural que tenemos de Sevilla hay que mencionarlas, hay que cuestionarlas porque estará del 2 al 3 de diciembre la sala de exposición del Ayuntamiento de Sevilla estará en la Plaza Nueva, se abrirá con este arte de luz de mujer. Pablo. Sin duda, todo este tipo de iniciativas son muy importantes. Habrá que estar pendientes. Es otra de las actividades que se suman a esta agenda ya navideña con las calles repletas de público y es una fecha importante siempre para recordar temas de este tipo. También tenemos que pasar página a otra noticia. La policía detecta la circulación de la droga de las violaciones en las zonas de ocio del centro de Sevilla. Hay que tener mucho cuidado sobre todo porque ahora vienen estas fechas navideñas donde va a haber muchísimas empresas, familiares, amigos que se van a reunir, que van a salir. Es verdad que también la policía anuncia que está haciendo con cuentagotas estas incautaciones, pero hay que tener cuidado también porque siempre hay actos desagradables que después tenemos que lamentar. Por supuesto. Bueno, es un tema desgraciadamente muy de actualidad. El ocio hace que, bueno, sobre todo gente joven, ¿no?, se congregue en determinados lugares que, pues, estas personas indeseables, pues, aprovechan esos momentos para cometer estos actos delictivos tan deplorables, ¿no? Hay que, pues, siempre tener en cuenta que no necesariamente algo de este tipo te puede suceder en un entorno alejado de la ciudad. Desgraciadamente lo estamos viendo en zonas de ocio, de zonas, pues, próximas al centro y, bueno, pese a que los datos tampoco son excesivos, pero por mínimos que sean, son sin duda lamentables y hay que tener mucho cuidado gracias a la policía, pues, se está investigando este tipo de actitudes y de casos que se están dando en zonas de ocio y esperemos que se supriman al completo. Sí, Pablo, porque no es alertar, pero sí es informar para que, bueno, pues, la población también esté atenta a este tipo de cosas que no deben de pasar desapercibidas a vida cuenta del problema que suponen posteriormente. Y también tenemos que hablar de otra noticia, una noticia que yo prácticamente no entiendo, pero que se dio en el día de ayer en la ciudad, en nuestra ciudad, en las calles de nuestra ciudad, donde, pues, se detuvo y se expulsó de Sevilla a una treintena de hinchas polacos que habían viajado aprovechando que el Ferenbaros jugaba con el Betis, ellos están hermanados con los ultras del Ferenbaros, pues, aprovechando la ocasión de que ellos visitaban Sevilla, pues, los acompañaron para poder pelearse con ultras del Sevilla Fútbol Club, que nada tenían que ver en ese partido, con los Viris, y camparon por la ciudad, se hicieron determinadas fotografías, incluso por redes sociales retaron al colectivo de la hinchada rojiblanca, fueron detectados, detenidos y expulsados, no solamente de Sevilla, sino también del país, algo que no puedo entender, Pablo, cómo se viaja sin la necesidad de ver a tu equipo simplemente para organizar una pelea, ¿eh? Bueno, Manolo, yo empezaría a pensar que estas personas no sé qué vinculación tienen con el deporte o por qué... Es el escudo que utilizan. Exactamente. Al fin de cuentas, son delincuentes que viven bajo el amparo de las siglas o el escudo de un equipo, pero en ningún caso se podría considerar de aficionados al fútbol. Estamos viendo simplemente, bueno, estéticamente ya impresionan, ¿no? Son gente muy corpulenta, con apariencia un tanto violenta y desgraciadamente y desgraciadamente se dan en numerosos equipos. Lamentable que haya gente que, bueno, pues en vez de disfrutar de su equipo se limite a promover este tipo de actividades violentas, de enfrentamientos. Aquí, bueno, lo hemos vivido en Sevilla precisamente con el Sevilla, ¿no? Que es el equipo que más se ha paseado por Europa durante estos años. Hemos visto graves enfrentamientos de ultras de ambos equipos, ¿no? Yo creo que esto debería ser investigado sobre todo por los propios equipos de fútbol, ¿no? Y en ese caso apartar todo lo posible a estas personas de estas entidades porque no lo representan. Pablo, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por estar aquí y te emplazamos a la semana que viene también para que nos puedas acompañar y analizar toda la actualidad de los periódicos de nuestra ciudad. Gracias, Manolo. Será un placer. Buenos días. Muchas gracias, Pablo. Nosotros nos marchamos. Recuerden que el lunes volveremos con esta revista de prensa para analizar toda la actualidad de nuestra ciudad. Nos marchamos. Que pasen un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. ¡Gracias!